Miren, mientras buscaba online un Pantera para reconstruir, encontré este personalizado en Florida. Puede ser que ya no parezca un Pantera, pero empezó siéndolo y fue muy famoso. ¿Qué es eso? Puede parecer ridículo en la actualidad, pero hay algo que me llamó la atención. Este auto fue personalizado por un constructor legendario, Sam Fuss. Sam Fuss es uno de los creadores del mundo de los Hot Rods. Empezó en esto tras la Segunda Guerra y estableció qué hace que un Hot Rods sea un Hot Rod. Pero resulta que su mejor creación fue su hijo Chip, que se hizo famoso por derecho propio, preparando autos para películas como 60 segundos y presentando uno de los primeros programas de Hot Rods. Y ustedes saben lo populares que son. El auto está exactamente como lo dejó él, y nunca nadie volvió a verlo. Al verlo así, nadie se imagina que Sam partió de un Pantera Rex, que estaba casi destruido. No, no hagas eso porque funcionan. Van a ver. Son un poco lentos, pero se levantan. ¡Miren eso! ¡Muy lindo! ¡Espectacular! En los 70s hacían cosas raras. Llamé a Chip para confirmar si era este y me dijo que sí. No podía creer que lo haya encontrado. Y le interesó mucho. Si bien no lo entendería en 1975, esto me habría vuelto loco. Aquí abajo hay un Pantera de serie. Sí. Sí. Parece un Pantera. Pagué 49,500. No es fácil encontrar este tipo de autos con este tipo de nombres asociados que no hayan cambiado de dueño 20 veces. No sé qué pensar, pero me gusta. Yo lo guardaría ahí dentro. Tengo la sensación de que Chip Foose puede llegar a ser una oferta. Me voy a rapar como tú, a los costados. Me parece muy mala idea. ¿Por qué? Porque tu cabeza es un melón. Pero está todo gris. ¡Mi j***! ¿Qué haces aquí? ¿Tienes el auto de mi papá? Entró Chip Foose. ¿Christy? ¿Cómo estás? ¿Christy? Levanto la vista y veo una leyenda viva. Chip Foose, su papá Sanfus. Esta gente nació personalizando autos. Y tenerlo en mi oficina es un honor. ¿Cómo estás? ¡C*** prendido! ¿Te subiste a un avión y viniste? Sí, está aquí. Sí, claro. No veo este auto desde 1975. ¿Trajiste plata? Quizá. Por lo que sé, estoy sentado aquí hablando con ustedes porque hace mucho tiempo, en Overhauling, Chip nos dio a Aaron y a mí una oportunidad. Estuvimos un par de veces en el programa y gracias a él estoy aquí. Y resulta que Chip supo que tengo el auto de su papá. Creo que todos le habían perdido el rastro y yo lo encontré en Florida. Y lo compré. Oh, wow. ¿Cuándo lo construyó tu papá? Lo terminó en 1975. Y es un Pantera 72, ¿no? Sí. Qué increíble. Todavía tiene los neumáticos originales. ¿En serio? Richard dijo que compró este auto y se enteró de que lo construyó mi padre. Le pregunté por algunos detalles y le dije, si lo vendes, yo lo quiero. Así que vine de inmediato a comprárselo. Le puso, di a cosa. Ajá. El primer dueño era griego. Y di a cosa en griego es 200. Por eso dice di a cosa 200. Mi padre construyó el di a cosa en 1975. Mira esto. Mi padre es mi héroe. Quiero tener todo lo que hizo mi padre. Mira esto. Y mi objetivo es comprarle este auto a Richard. Quiero limpiarlo y entregárselo a mi papá porque un día lo voy a recibir de él. Chip, podríamos salir a andar, pero llueve. Dijiste que lo vendes, ¿no? Sí, pero me gusta que la gente pruebe los autos. Deberíamos salir a probarlo, pero el maldito clima de Texas decidió que llueva. Por eso se me ocurrió otra idea. En el edificio tengo un nuevo simulador de manejo. Ok. En serio, tiene como un palo de golf. Pasas los cambios y lo haces mi... ¡Wow! Piso la fondo, no tengas miedo. Ahora me gusta más. Sí. Muy bien. Así hace las cosas en Gas Monkey, ¿no? Sí. ¡Woo! Bueno, ¿te alcanzó? ¿Te gusta? Me gusta. Me parece increíble. ¡Woo! Si te lo compro, ¿quieres plata o quieres uno de mis autos? La plata me gusta, pero tus autos también. Quítate del camino, abuela. Ah, ¿chefus? ¿Qué? Un momento. Mi mejor perfil. ¿Por qué no vienes a ver lo que tengo? Ok. Estaciona. ¿Entramos con esto? Sí, claro. Seguimos en movimiento. ¡Ah! Me olvidé. Avisa cuando vas a parar. Muy bien. Excelente. Muy bien. Soy Chip Fuss. Fuss Design Huntington Beach es mi taller. Fui a visitar Gas Monkey a ver el pantera que personalizó mi papá y hacerle saber a Richard que lo quiero. Lo terminó en 1975. Richard no sabía si quería que le pagara con plata o con algún auto. Por eso trajo el auto aquí, al sur de California. Y espero que hoy ese pantera sea mío. Hoy va a ser la primera vez que mi padre ve el auto desde que salió de su taller. Creo que no nos vieron bajarlo del remolque. Se van a volver locos. Llegaron. ¿Dónde rayos conseguiste esto? Bueno, señor, lo encontré en Florida. Hola. Tanto tiempo sin verte. Sí. Salgo y veo el auto por primera vez en 40 años. No podía creer lo bien que está. O bien es un trabajo fantástico o el tipo lo cuidó muchísimo. Vas en cualquier cosa por la calle y ves a alguien en esto y dices... Es una nave espacial. Sí. Y creo que esa idea pasa por la cabeza de todos. No entendieron el concepto, ¿no? ¿Y cómo funciona? Ahí lo tienen, fíjense. Mi papá está sorprendido por el estado del auto. Muy bien. Y no veo la hora de andar con él. Chip subió a su papá y salieron a pasear un poco. ¡Quema caucho! Sí. ¡Wow! La prueba de manejo fue increíble. ¡La p***! ¡Oh, perdón! ¡Ja, ja, 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 ja! Se queda un poco, ¿no? Quizá no tenga gasolina. ¿No tiene gasolina? La p***. Creo que nos quedamos sin gasolina. Creo que está en garantía. Sí, muy bien. ¿Qué te pareció la prueba de manejo? ¡Oh, rayos! ¡Qué motor silencioso! ¡Ja, ja, ja! Ni siquiera lo escuchas. ¿Qué te pareció? Fue un lindo paseo. ¿Me gustó? Cuando repares un par de cosas, vengo a buscarlo. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces tienes que comprármelo. Y tenemos que ver a cuánto. ¡Hasta luego! Sí. ¡Adiós! ¡Nos vemos, Chip! ¿Te parecen dos o tres semanas? ¡Lo termino esta noche! Te voy a mostrar un par de cosas. ¿Cuándo me vas a regalar este auto? ¿Somos amigos o no? Bueno, estamos mirando algunos autos de Chip que podría cambiarme por el día cosa. Y en cuanto entramos, vimos uno que construyó desde cero. El Hemisphere. Este fue el prototipo. Hay otros cuatro. Sí, me gusta. El chasis y las partes de la suspensión fueron diseñados especialmente. No hay que golpearlos. ¡No! Y junto a él hay un Ford GT personalizado. ¿Ese es tu GT? Es mío. Le corté las extensiones de los guardafangos y fabriqué el parachoques trasero. Pero después hice las llantas similares a las originales de carrera del GT40. Ok. Y veamos algunos corrods. ¿Qué tienes? Y luego Chip nos llevó al taller para mostrarnos un auto único que empezó su vida como un Ford 32. Muy divertido. El P32 es un proyecto personal de Chip que rinde homenaje al bombardero de la Segunda Guerra, el P51 Mustang. Suena como un avión. A ver, vamos a escuchar. Y cuando ese Lincoln V-12 cabeza plana se enciende, es fácil imaginar que estás volando. Sí, me gusta. Muy lindo proyecto por donde lo mires, pero no está en el rango de precios de esta operación de trueque. Hasta ahora todo lo que vimos vale mucho más que el día cosa. Entonces Chip empezó a mostrarnos autos que sí cambiaría. No se guardó nada. ¡Guau! ¿Qué es? ¿Un 42? Sí, un 42. El modelo más raro. Me mostró algo que sí podría llevarme. Un auto muy lindo además. ¿Cuántos hicieron de estos? Muy pocos. Es un Buick Super 8 42 descapotable. No quiero que Chip lo sepa, pero estoy desesperado por este auto. Sé que esto es un trueque amistoso por el día cosa, pero voy a tener que ponerme negociador y calmarme. ¿Podría cambiarlo por algo así? Un Mustang 2015. ¿Puedo cambiártelo por esto? Sí. Y viene con el tipo que lo está lavando. Sí. Este Mustang es un auto muy atractivo porque tiene muchos componentes fabricados por Chip. La toma de aire, el faldón, las tomas a los costados. También hice la parrilla. Lindo auto. Todas las modificaciones que le hizo Chip son fantásticas y además es verde y negro, mis dos colores preferidos. Lo desarmaste todo y lo repintaste. Sí. ¡Rayos! Y restauré la carrocería. Chip tiene uno más para mostrarnos. Y quiero que vean un Zephyr. ¿Un Zephyr? Me gusta el Zephyr. Todo moderno. Motor Lincoln, LS, caja, suspensión neumática. Me gusta. Me gusta el Zephyr y este 41 está muy bien. Transmisión nueva, pintura nueva, bolsas de aire, etc. Las llantas no le sientan bien, pero esta decisión va a ser difícil. ¿Podemos probarlo? Sí. Es el que me gusta más. Voy a abrir la puerta. Es un auto interesante. ¿Podemos sacar el techo? Puede ser. Nunca lo saqué. Si nunca lo sacaste, mejor dejémoslo ahí. Muy bien. ¡Ah, p***! Salimos a andar en el Zephyr y me gusta. Me gusta este estilo de auto, pero está un poco tonto. Necesita un poco del barbudo durante unos días y puede quedar muy bien. Lindo auto. Aquí hace calor. No es lo que más me gusta. No soy fan de los Zephyr de esa época. Sí, de los más viejos. Pero es un auto que tiene mucho potencial. Solo hay que quitarle un poco esa fealdad que tiene. Yo voto por el rojo. ¿El Buick? Sí. Tenemos el Buick, el Mustang y el Zephyr. Quiero todos. No todos los días nos llevamos un auto de Chifus, por eso tengo que pensarlo muy bien. Le gusta mucho el Mustang y el Zephyr 41. ¿Cuál se va a llevar? Aún no sé. Es es cuatro cilindros. ¿Sí? Sí. Con turbo. Creo que ya decidí. Me llevo aquel. Ok. Muy bien. ¡Uh! Trato hecho. Es un muy buen canje. Creo que es justo para los dos y estoy muy contento. Y es un día hermoso, como siempre en California, y tendríamos que ir a la playa y pedir un taco de pescado y una cerveza fría. Vámonos a la mierda. Hace mucho calor aquí. Sí. Espera. Espérame. 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 Espérame.